Es mentira que intento Reconquistarte Lo que menos te importa Es saber donde estas Lo que menos te importa Es saber si aun existes Yo te ame en el pasado Pero eso ya paso Lo mejor de ti Ha sido tu adios Te lo digo desde el fondo De mi corazón Lo mejor de mi Ha sido olvidar Que te amaba un poco mas Mas de lo normal Lo mejor de esto Es que en tu lugar Quiero un nuevo amor Diferente a ti Claro que mejor Lo que menos te importa Es saber si aun existes Es saber si aun existes Yo te ame en el pasado Pero eso ya paso Lo mejor de ti Ha sido tu adios Te lo digo Te lo digo desde el fondo De mi corazón Lo mejor de mi Lo mejor de mi Ha sido olvidar Que te amaba Que te amaba un poco mas Que te amaba un poco mas Mas de lo normal Lo mejor de mi Lo mejor de mi Es que te amaba un poco mas Tienes que hacer Lo mejor de mi Te amaba un poco mas Que te amaba un poco mas Lo mejor de mi Pero eso ya se siente Lo mejor de mi Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo ya quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Como pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas les palpita un solo corazón Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga, que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie, nadie besa a nadie Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No quiero que te enojes porque voy a ser muy claro Ayer salí con otra y hasta un beso le he robado Le pongo a mi cartera el dinero suficiente Para hacerle regalos, te lo va a decir la gente La de mi camioneta y le puse gasolina Cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina Tiene la boca grande y le caben muchos besos Es demasiado hermosa y no lo digo yo, lo dicen muchos espejos Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puede llegar en taxi caminando en tu escoba No llores demasiado, mi tapón no te deprimas Si piensas hacer eso, llevo un puño de aspirina La de mi camioneta y le puse gasolina Cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina Tiene la boca grande y le caben muchos besos Es demasiado hermosa y no lo digo yo, lo dicen muchos espejos Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puede llegar en taxi caminando en tu escoba No llores demasiado, mi tapón no te deprimas Si piensas hacer eso, llevo un puño de aspirina Y así con esa estrella me gusta andar de parranda Mi delirio son las hembras, mi altero si escucho banda Ni se digan las cervezas Y carga en mi camioneta bien lujosa y arreglada Miércoles, jueves y viernes se hicieron para tomar Y el sabadito es el bueno pa' en la calle aventurar El marejones o en antro Nada más que haya mujeres de pa' delante me da igual Competemos las hieleras, charolas, hay que comprar Quiero bienfiar la cerveza, hay que ponerla a salar Lo canten las princesas Que esta bola de borracios ahora quieren acompañar Y vámonos pa' arriba, apostadores Que ganas con las tomadas, la gente ha de preguntarse Nunca lo he hecho por negocio, lo hago por amor al arte No le hace que suba el precio No más te pido a Diosito no se agoten ni se acaben A todos los camaradas que andan conmigo pisteando A la cruda de mañana van a decir y ya no lo hago Y antes de fin de semana Vamos a andar como ahorita es el hicho del borracho Entre música de banda, guitarras y de acordeón Aquí me despido raza, ya se acabó la canción Y que vivan los borrachos Las mujeres, las barrandas y todo lo que tenga alcohol Yo no sé qué voy a hacer Tal vez te estoy amando más Pero algo pasó de repente Me molesta la gente que te mira al pasar Si te miro a conversar Si te ves con alguien más Si suena el teléfono siempre Intento escuchar de lo que vas a hablar Me molesta si te vas Y debo saber por dónde estabas Y es que me imagino tantas cosas Y hoy te lo voy a confesar Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber, solo yo, tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Es que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie molesta y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir que te pierdas de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Yo no sé qué voy a hacer No puedo disimular Me duele cuando alguien te toca Me duele tu boca besando a alguien más Y me duele si te vas Hoy te lo voy a confesar Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber, solo yo, tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Es que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir que te pierdas de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Yo no sé qué quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber, solo yo, tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Es que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir que te pierdas de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Música Música Él te ofrece lujos, te ofrece riqueza Él te lleva a Europa o a donde tú quieras Él te da la vida Él te da la vida Que yo no te daba Él lo tiene todo Yo no tengo nada Él es según tú Una persona importante Dueño de un avión De una isla De un yate Él es el boleto Que siempre esperaste Va a salir de pobre Para alivianarte Pero no te quiere Como yo te quiero Pero no te besa Como yo te beso Ni te hace el amor Como a ti te gusta Pero es lo de menos Y ni te preocupa Pero no te quiere Como yo te quiero Pero no te besa Como yo te beso Pero eso no importa Ni te perjudica Él es tu boleto Para hacerte rica Él es según tú Una persona importante Dueño de un avión Dueño de un avión De una isla De un yate Él es el boleto Que siempre esperaste Va a salir de pobre Para alivianarte Pero no te quiere Pero no te quiere Como yo te quiero Pero no te besa Como yo te beso Ni te hace el amor Como a ti te gusta Pero es lo de menos Y ni te preocupa Pero no te quiere Como yo te quiero Pero no te besa Como yo te beso Pero eso no importa Ni te perjudica Él es tu boleto Para hacerte rica Yo no sé Qué voy a hacer Ahora Que ya no te tengo Se me parte El corazón En dos Y es que ya Se me acabó El valor Sin tu amor Siento que estoy Muriendo Cómo duele Tener que aceptar Que ya no serás Mía Se me lleno La cabeza De aire Al sentirte segura No supe valorarte Y ahora Pierdo La esperanza De volver A besarte Como quisiera Borrar el pasado Y empezar De nuevo De todo Me arrepiento Me convirtí en un imbécil Al querer compararte Y ahora Me muero Yo ya no puedo Seguir con esta pena Que me deja Y por dentro Me envenena Dime tú Cómo te olvido Lo único que pido Es que me digas Cómo Dime cómo te olvido Cómo duele Tener que aceptar Que ya no serás Mía Se me lleno La cabeza De aire Al sentirte segura No supe valorarte Y ahora Pierdo La esperanza De volver A besarte Como quisiera Cómo quisiera Cómo te olvido Cómo quisiera Borrar el pasado Y empezar De nuevo De todo Me arrepiento Dime tú Cómo te olvido Lo único que pido Es que me digas Cómo Cómo Dime cómo Te olvido Música Música Y un saludo para toda mi gente de California Y vámonos para arriba, apostadores Tiene instinto de venado su arma por un lado Al modo Pancho Villa Centro de inteligencia tiene en la cabeza El riesgo lo malicia Le brota lo peligroso por todos los poros que tiene en el cuerpo Aunque enfrente a centenares sus signos vitales siempre están perfectos Aspecto de sospechoso, de actos delictuosos bastante violentos Si se trata de chambearles, saca bien su jale, reacciona al momento Lo rodea su tropa al mando, los trae bien armados con cuerno y pechera Radios, granadas, escuadras, su gente alterada por si alguien se acerca En terreno de combate, cerebro y coraje dan buen resultado Se derivan las acciones que hacen las reacciones del que está enfrentando No sé nada de materias, no confío a la escuela, me enseño la vida Como maestra de respeto, tengo como ejemplo mi madre querida Como ha querido el destino a calones y estiros, aquí estoy luchando Es más difícil la vida cuando no hay comida, dinero y zapatos Ahora me siento contento porque desde cero empecé gane y gane Y bastante firmes, tengo los pies en la tierra, no me creo hundo nadie No es bueno cantar victoria porque esa señora todo te lo quita Lo mismo pasa en la suerte que a veces te mueve pa' abajo y pa' arriba Es bonito andar volando dinero, gastando en millones de lujos Pero se siente distinto, no cargar ni un cinco, te desprecian mucho Déjame verme en tus ojos y tu carita morena Que siento un cariño loco y una pasión que me quema Quererte se me hace poco, mereces mi vida entera Soy como el ave de paso y me anido en cualquier árbol Pero por tu amor chatita, te juro mi vida cambió Nomás dime que me quieres y te sostengo lo que hablo Me enamoré Me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices Que día y a qué horas tengo Soy hombre completo Y para esos tratos Solo una palabra tengo Solo una palabra tengo Me enamoré De ti en el primer momento De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices Que día y a qué horas tengo Que día y a qué horas tengo Soy hombre completo Y para esos tratos Solo una palabra tengo Tengo listas las blindadas Pa' hacer un operativo Traigo este cuernito chino Con su cargador de disco Unas super y granadas Y muchas cajas de tiros Tengo listas las blindadas Pa' hacer un operativo Vamos sobre un malandrín Que viene invadiendo plazas Dicen que es muy poderoso Y que es un gallo de casa Yo le voy a demostrar Que somos perros de casa Desde hace ya varios días Le mandé poner campana Lo tengo bien ubicado Para que no falle nada Pa' darle rayo al infierno Voy con mi gente encierrada Y vámonos para arriba Apostadores La plaza hay que respetarla Y no meterse a lo tonto Nunca hay que invadir terreno Aunque seas muy poderoso Soy alguien que se brinqueo al infierno Voy en caliente y lo trozo El jefe me dio luz verde Y es el momento de actuar La muerte ya está esperando En balas quiere viajar Así lo cuide a un comando Lo vamos a ir a quebrar Pónganse ya no chalecos Y suban el tiro arriba Que ya falta poco tiempo Para jugarnos la vida Lo que pase más delante La suerte que lo decida Música Música Fue tan difícil Desprenderme del recuerdo Que dejaste Aquel día cuando tú me abandonaste Y hoy resulta que has venido A disculparte No te da pena Regresar después del daño Que has causado Y remover los escombros del pasado Ni de broma Ni de broma te imagines Que yo quiera Que regreses a mi lado Música ¿Para qué volviste? Si lo nuestro ya era un caso cerrado Ya el aroma de tu cuerpo había olvidado Y hasta el temblante de mi cara había cambiado ¿Para qué volviste? Seguro que te fue muy mal cuando te fuiste ¿Para qué volviste? Y me pides que empecemos desde cero Y hace un tiempo que no vives en mis sueños Si a tus recuerdos te los ha llevado el viento ¿Para qué volviste? Si hoy que no estás yo vivo mil veces mejor Que cuando estuviste Música Para qué volviste Si lo nuestro ya era un caso cerrado Ya el aroma de tu cuerpo había olvidado Y hasta el temblante de mi cara había cambiado ¿Para qué volviste? Si lo nuestro ya era un caso cerrado Seguro que te fue muy mal cuando te fuiste ¿Para qué volviste? Y me pides que empecemos desde cero Y hace un tiempo que no vives en mis sueños Y a tus recuerdos te los ha llevado el viento ¿Para qué volviste? Si hoy que no estás yo vivo mil veces mejor Que cuando estuviste Si ella supiera Lo mucho que yo la quiero Si ella supiera Me daría todo su amor Si ella supiera Lo mucho que yo la amo Si ella supiera Me daría su corazón Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Te necesito Te necesito Por favor Escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Mi amor Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que yo la llevo dentro de mi corazón Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Que yo la llevo dentro de mi corazón Te necesito Te necesito Por favor Por favor Escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Se va muriendo el corazón Por el que te fuiste Por más que intento Por más que intento No lo puedo alimentar Le pido a Dios Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la lluvia Que la lluvia No se vuelva 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 Estaba muriendo el corazón y no el remedio, por más que intento no lo puedo alimentar. Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva tempestad. Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, y yo también, con su dolor me moriré. Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, y yo también, con su dolor me moriré, si no vuelves. No sientas miedo porque hoy tú vas a dejarme, ni lo que yo pueda hacer contra mi propia vida. Tampoco temas que ella sepa que ya me olvidaste, quiero creer que hoy me amas y aunque sea mentira. Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable, que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte. Es muy normal que las personas con el tiempo cambien, tan bien normal que ahora yo sufra mucho por quererte. Y por mí ya no sientas pena, no es necesario que me abraces, deja que sufra mi condena, que el tiempo hará que se me pase. Deja que sea Dios quien decida, que pasará con mi destino, no te compliques más la vida, si ya no eres feliz conmigo. No, 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 no. Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable, que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte. Es muy normal que las personas con el tiempo cambien, tan bien normal que ahora yo sufra mucho por quererte. Y por mí ya no sientas pena, no es necesario que me abraces, deja que sufra mi condena, que el tiempo hará que se me pase. Deja que sea Dios quien decida, que pasará con mi destino, no te compliques más la vida, si ya no eres feliz conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Recoge tus maletas, date la media vuelta, vete por esa puerta y jura no volver. Acepta tu regaño, acepta tu regaño, tú me hiciste mucho daño, tú me mandaste al diablo a enfermecido infiel. No quiero que regreses, te lo advertí mil veces, que pagarías con creces ni un falso proceder Lo digo con franqueza, no pierdas la cabeza, y si tienes vergüenza, procura no volver Vete lejos, muy lejos, donde no vuelva a verte, y ojalá y que tú sufras lo que por ti sufrí Ojalá y que tu orgullo se parta en mil pedazos, y que entre tu agonía te acuerdes más de mí Podría pedirle al cielo que te tenga clemencia, y cada de rodillas vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo, entonces buena suerte y que te bendiga Dios No quiero que regreses, te lo advertí mil veces, que pagarías con creces tu falso proceder Lo digo con franqueza, no pierdas la cabeza, y si tienes vergüenza, procura no volver Vete lejos, muy lejos, donde no vuelva a verte, y ojalá y que tú sufras lo que por ti sufrí Ojalá y que tu orgullo se parta en mil pedazos, y que entre tu agonía te acuerdes más de mí Voy a pedirle al cielo que te tenga clemencia, y cada de rodillas vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo, entonces buena suerte y que te bendiga Dios Así que vas como si nada, sin importarte nuestro amor, dime donde encontraste, alguien mejor que yo No te importa mi dolor, no quieres darme una explicación, has tomado tu decisión, hoy se acaba nuestro amor Y para mi eras todo te adoraba, y nunca imaginaba, que un día me engañaras, para ti no valgo nada, tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor, caigo al suelo en mi dolor, veo como se desangra el corazón Hoy te vas, solo me queda olvidar, tus locuras, tu forma de amar, tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas, hoy te vas No te importa mi dolor, ni quieres darme una explicación, has tomado tu decisión, hoy se acaba nuestro amor Y para mi eras todo te adoraba, y nunca imaginaba, que un día me engañaras, para ti no valgo nada, tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor, caigo al suelo en mi dolor, veo como se desangra el corazón Hoy te vas, hoy te vas, solo me queda olvidar, tus locuras, tu forma de amar, tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas, todo que regresaras, y si vuelves como te de amar, si no se como te voy a perdonar Hoy te vas, hoy te vas Sé que te vas, que no me quieres ver, de parte mía, pues que te vaya bien Eres una de tantas, que a mi lado, todo diera por estar Estoy bien seguro, estoy seguro de mi corazón, estoy seguro de mi corazón Navegando Esta vida ya me está gustando, ya vete marchando Esta vida ya me está gustando, ya vete marchando Sé que te vas, que no me quieres ver, de parte mía, pues que te vaya bien Eres una de tantas, que a mi lado, todo diera por estar Estoy bien seguro, estoy seguro de mi corazón Lo que necesitas Lo que necesitas, ya palpita, solitario El control El control Vete mejor que ya me siento Liberado Liberado Vete mejor que ya me siento Navegando 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 Esta vida ya me está gustando, ya vete marchando Esta vida ya me está gustando, ya vete marchando Esta vida ya me está gustando, ya vete marchando Esta vida ya me está gustando, ya vete marchando Si entre más te hablo menos quieres contestar Entre más contestas menos te puedo entender ¿Qué le voy a hacer? Si tus ojos dicen que no hay nada más que hablar Y le pones una manta negra a la verdad ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te miré y te encontré Estaban tus ojos pero no eras una mujer Con la que soñé Con la que dormí, con la que amé y la que inventé Con la que durmiera en mi casillo de papel Pero ya se fue, contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? ¿Cómo vas a ser? Ella que te acuerdes de este pobre perdedor Y la vez que hicimos un hotel de un ascensor ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? Cuando tú en el autobús y de repente yo Te miré a los ojos casi muerto de dolor ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te miré y te encontré Estaban tus ojos pero no eras una mujer ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te besé y te sentí Estaban tus labios pero ya no estaba ahí ¿Aquella mujer contigo se fue? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? A pesar del pasado tú vivías el presente A pesar del presente vivías en mi futuro A pesar del futuro que no puedo ofrecer Has dormido en mi mundo sin pensar en el tuyo A pesar de la angustia la sonrisa en el cast A pesar del silencio nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Y has dejado puñados de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Dando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo Amantes en lo malo y en lo malo y en lo malo Amantes en la cama y en el cielo Amantes en la cama y en el cielo Amantes en la cama y en el cielo Amantes en la cama y en el頭 Entonces tú y yo lo iremos al cielo ¿Qué puede hacer que no te ame? Si Dios te puso en mi camino Si no te quisiera ver conmigo Yo no te hubiera conocido Y no te hubiera conocido ¡Suscríbete! Sueños no más pa' mí no es realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días Los minutos, tardes y noches Horas y segundos Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que le hago daño, sé, no me importa Pues me gusta imaginarte Como aquella última vez Llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra Hasta morir Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no las pude quitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Pudo entenderte jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición siempre te voy a amar Y aquí estaré Sonándote Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño, sé, no me importa Después me gusta imaginarte Como aquella última vez Llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra Hasta morir Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no la pude quitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender Que jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñándote Me dices que te vas Porque no quieres verme más Supir así Que tal vez si te marchas Se nos haría más fácil Construir fuerte los sueños Que tenemos Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte Por tu amor Sin embargo ya no hay nada Puedo hacer Solo llévate contigo La puerta Donde por primera vez Te besé Para que así no me duela Tanto verla Porque por ahí Te marchaste también Y déjame un motivo Que pueda quitarle el frío A la esperanza Que dejaste desgarrada Esperando que decidas Regresar 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 Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte Lucharé hasta la muerte Por tu amor Sin embargo ya no hay nada Por hacer Solo llévate contigo Solo llévate contigo La puerta Donde por primera vez Te besé Para que así no me duela Tanto verla Porque por ahí Te marchaste también Y déjame un motivo Que pueda quitarle el frío A la esperanza Que dejaste desgarrada Esperando que decidas Regresar 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 Tremble Regresar Lo que nunca se pensó, hoy es una realidad Lo que nunca se creyó, hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí, no me interesaste nada Hoy me haces muy feliz, cada día te amo más Así todo en la vida, inesperado Ayer no, pero hoy te intento a mi lado Yo nunca fijé mis ojos en tu cuerpo Y hoy todos mis antojos son tus besos Cada segundo a segundo más te pienso Ahí, ahí, con tu sonrisa Ahí, ahí, con tu dulzura Ahí, ahí, como la brisa Suavemente me estás ganando Ahí, ahí En cuestiones del amor, manda ese el corazón Casi siempre la razón se abandona en un rincón Eso nunca lo esperé, que tú fueras mi ilusión Y no me arrepentiré de entregarte el corazón Cuando te alejaste en mi un momento Quedo triste y sin ti me siento preso Yo quisiera verte siempre, todo el tiempo Para demostrarte el amor que te tengo Ya se debe ir con todos mis intentos Ay, ay, con tu tenura, ay, ay, con tu dulzura Ay, ay, con tu locura, suavemente me estás ganando Ay, 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 con tu sonrisa Ay, ay, con tu dulzura Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu tenura Ay, ay, con tu dulzura Ay, 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 con tu sonrisa Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu tenura Ay, 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 ay Tengo mucho miedo Llegar a quererte Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionado Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No, no, no soportaría No, no, un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra de ti bastaría Para convencerme que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Un engaño más Un engaño más Un engaño más